Quiero que me des tu dulce vino, tengo tanta sed Quiero que amanezcas hoy conmigo, tengo tanta sed Quiero serte mía, quiero ser tu risa Quiero que me des ya todo de ti Quiero rozar tu mejilla y vivir en tu piel O en tus piernas que me miren con tanta sed Yo te miro, tú me miras, lo sabes bien Aunque todo fuera un sueño que no me quiero perder No, 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 no Quiero que me des tu dulce vino, tengo tanta sed Quiero que amanezcas hoy conmigo, tengo tanta sed Quiero que me vuelvas con tus piernas una y otra vez Quiero que me des tu dulce vino, tengo tanta sed Quiero serte mía, quiero ser tu risa Quiero que me des ya todo de ti Quiero serte mía, quiero ser tu risa Quiero que me des ya todo de ti Quiero serte mía, quiero ser tu risa Gracias por ver el video.